Alcalde de Montería coordina detalles del empalme con su equipo de gobierno. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, se reunió con su equipo de secretarios y jefes de oficina con el objetivo de ultimar todos los detalles del proceso de transición de gobierno. Ordosgoitia Sanín dio instrucciones precisas a cada uno de los integrantes del equipo de gobierno con el propósito de entregar una información robusta, detallada y transparente en cada una de las mesas que se desarrollarán en el proceso de empalme. Cada una de las acciones y propósitos conjuntos con la ciudadanía que nacieron con el gobierno de la gente serán informados en el proceso de transición de gobierno que es tan importante. Además, para darle una parte de tranquilidad a Montería, le he pedido a cada secretario que asuma de manera directa el liderazgo de las mesas de trabajo con el objetivo de brindar una información completa, veraz y oportuna, expresó Carlos Ordosgoitia Sanín. Con el equipo de gobierno hemos comenzado ya la transición. El día 24 de noviembre haremos ya un acto sobre mí, donde también formaremos procesos del plan de desarrollo, gestión y adicionalmente con los equipos conjuntos. No solo a la administración, los invitados especiales que van a contar en este trabajo también de transición, pero también con el equipo del alcalde eléctrico. Donde cada secretaría, cada programa, donde cada uno de los acontecimientos, cada una de las acciones, cada uno de los propósitos conjuntos que nacieron en el gobierno de la gente desde el primer día, incluyendo todo ese trabajo de articulación con la pandemia, hoy se ve enumerado paso a paso para darle hoy parte de tranquilidad, no solo a Montería, sino en el proceso de transición que es tan importante. Le he pedido a cada secretario que asuma de manera directa todo ese liderazgo dentro de la secretaría, para que en los equipos de embalme, en esas mesas de trabajo, que van a ser también sectoriales, que van a ser intensas, de mucho trabajo y de muchas horas, tengamos la información completa. Verás y oportunas, nuestro gobierno no solo está hoy en esa disposición, sino que tiene también todos los optimistas para que al nuevo alcalde y al equipo de gobierno le vayan a unir. Por eso no perdemos tampoco minutos. Con el equipo aquí reunido y también con la directora de Enfalme, la autora Sandra de hoy, y con su equipo, estamos trabajando sin descanso para que los ciudadanos tengan total tranquilidad, de que la transición se va a hacer de manera efectiva. Este 8 de noviembre, el equipo de trabajo designado por Ordosgoitia Sanín, coordinado por Sandra de hoyos e integrado por los secretarios y jefes de oficina, socializará la metodología y el cronograma de trabajo con el equipo elegido por Kerguelen García. Finalmente, Ordosgoitia Sanín puntualizó que el gobierno de la gente tiene toda la disposición y voluntad para el proceso de transición de gobierno, además de todo el optimismo para que el nuevo alcalde y a su equipo de gobierno les vaya muy bien. En el gobierno de la gente estamos trabajando sin descanso para que los ciudadanos tengan total tranquilidad de que la transición se realizará de manera efectiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!